Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima Ya me canso de buscar por ella, pero no la he podido encontrar Me pediste que te diera un beso, un besito al área del mar Como vistes con un pelo lava, de repente empezaste a llorar Una lágrima tuya, una lágrima tuya, en la arena cayó Y una bola atrevida, y una bola atrevida, y se la llegó Ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, la pudiera encontrar La podría en tus labios, la podría en tus labios Pa' poderla besar, una lágrima cayó en la arena En la arena cayó tu lágrima Ya me canso de buscar por ella, pero no la he podido encontrar Ah, eso es una lágrima